Arranca Apuntes Agrarios, el podcast de Asaja, a través del que nos sumergiremos en las políticas de la Unión Europea que afectan al sector agrícola y ganadero. Yo soy Ana Plaza y estarán conmigo en este nuevo capítulo José María Castilla y Santiago Campos desde Bruselas. También estará con nosotros Ana María Díaz, desde Cáceres, desde Alcántara. El 9 de junio tenemos una cita con las urnas. Es un momento clave para la agricultura y la ganadería española para acudir y mostrar nuestra opinión. Nosotros, a lo largo de una serie de capítulos, les vamos a ir desgranando todas esas normas que se legislan en el Parlamento Europeo. Les vamos a contar qué es el Parlamento Europeo y qué es lo que se juece allí. Para eso, como les digo, desde Bruselas van a estar con nosotros José María y Santiago, a los que ya saludo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Ana. Encantado. Bueno, chicos, ¿qué tal por Bruselas? Pues la verdad que muy bien. Ahora mismo, ya con el modo de campaña electoral activado, los partidos políticos empiezan a presentar a sus candidatos. De momento, por parte española, no sabemos de ningún candidato agrario. Es una triste noticia que al final vienen repitiendo los partidos políticos españoles. Sin embargo, por parte de otras nacionalidades, ya sabemos numerosos agricultores que van a ir en las listas del Parlamento Europeo. Decía yo en la presentación que la Unión Europea es como el gran timonel de un gran barco, donde cada decisión tomada tiene un impacto tanto en la agricultura como en la ganadería. Por tanto, el 9 de junio es una fecha que todo el medio rural, agricultores y ganaderos, tienen que sellar en su calendario para acudir a las urnas. Son muchas las normativas que allí se aprueban y muchas también las que se han quedado pendientes y se trabajarán en la próxima legislatura y a lo largo de estos episodios vamos a ir hablándolas. Hoy nos vamos a centrar en la Ley de la Restauración de la Naturaleza, una norma ya aprobada. Esta ley, a grandes rasgos, José María, ¿en qué consiste? ¿De qué manera afecta a agricultores y a ganaderos? Bueno, yo creo que la ley fueron muy listos en la Comisión Europea cuando sacaron el título de la ley, Ley de la Restauración de la Naturaleza. ¿Quién puede estar en contra de restaurar la naturaleza? Hasta ahí, bueno, creo que hicieron un ejercicio de marketing muy bueno, como la famosa estrategia de la granja de la mesa. Todo lo que sale de Bruselas pues suena muy bien. Luego la realidad es la aplicación de estas leyes y las consecuencias que tienen para el sector. Bueno, y yo haría una primera reflexión y es que en este tsunami legislativo que hemos estado sufriendo los agricultores y ganaderos durante los cinco últimos años, si hay un nexo común es que no se aplica nada de estas leyes a los terceros países. Entonces tenemos aquí una problemática muy grande, porque nada más que esa actividad frenética de legislación y de poner normas y burocracias de Bruselas está haciendo que el sector sea menos competitivo y que por lo tanto no podamos competir en los mercados internacionales. Y voy a comentar dos ejemplos rápidos de lo que implica esta ley. Por ejemplo, esta ley nace sin ningún presupuesto. Ya es algo gravísimo, porque ¿cómo vamos a aplicar algo que no tiene presupuesto? Las malas lenguas dicen que incluso la PAC pueda ser una de las partes importantes donde se busque este presupuesto. Es verdad que el Parlamento Europeo retiró esa enmienda, pero es verdad que al principio, cuando hubo la propuesta de la Comisión Europea, estaba esa idea. Por lo tanto, es una gran incertidumbre. Y segunda, por ejemplo, hablan de restaurar la naturaleza, son las zonas de natura. Pero claro, en España las zonas de natura representan casi el 40% del total de la superficie de España. Por lo tanto, tiene una implicación muy grande en la competitividad de estas explotaciones, porque no se va a poder realizar agricultura, una agricultura económica, una agricultura empresarial, una agricultura que también respete a lo que es el medioambiente y la componente social. Pero claro, si no va a salir la parte económica, esa sostenibilidad, que siempre hablamos de los tres pilares, pues va a ser muy complicada. Y acabo con esto. Hay una cláusula de no deterioro, que significa que una vez que se recupere un espacio dentro de esta red natura y se considere mediante los parámetros que está recuperada la naturaleza, un agricultor no va a poder realizar una simple actividad rural, como sea hacer una casa para los aperos o restaurar, por ejemplo, su carretera porque ha sufrido una inmoción o incluso realizar un cobertizo por los ataques que sufren de grandes carnívoros, como puedan ser los lóboros o los buitres también. Por lo tanto, claro, al final es una ley que suena muy bien, pero la aplicación va a ser muy nefasta, muy lesiva y con las consecuencias directas para los agricultores y ganaderos españoles. Ana, a pie de campo, con tus vacas a la espalda, precioso paisaje, por cierto, ¿cómo habéis recibido, los ganaderos, esta nueva normativa? ¿Qué implicaciones os va a traer? Pues muy mal, porque nos van a echar del campo. El campo se acaba. ¿Hay sentir de preocupación en el sector? ¿Veis alguna solución? No, soluciones que ponen medidas que a pie de campo luego no se pueden realizar, porque es imposible. Quieren que... Yo, por ejemplo, tengo ovejas y quieren que los perros ya no trabajemos con los perros. ¿Y son necesarios? Son necesarios, que son nuestros pies y nuestras manos, que son muchas trabas. Y luego las medidas sanitarias que tenemos, saneamiento, muchas vacunaciones, a ver, que hay que hacer vacunaciones, pero creo que los saneamientos... ¿Por qué tenemos que hacer nosotros tantos saneamientos cuando otros países llegan a la carne de otros países sin estar saneados? Sin tantas medidas... Con tantas medidas de sanidad. Ana, ¿cuántos años llevas tú como agricultor, como ganadera? Trece, voy a hacer en octubre. Trece años. Y en estos trece años, cuéntanos tu experiencia, cómo han sido las dificultades o no dificultades con las que te has ido encontrando en estos trece años. A ver, yo empecé bien. A ver, fue un momento muy duro, pero teníamos mercado de ventas, tenía salida del sector. Ahora llevamos dos años, yo llevo tres años, por así decirlo, tres, desde el confinamiento para acá, que hay muchas trabas para vender, para medidas sanitarias. Nosotros que también nos dedicamos a ir a ferias con ganado puro, nos ponen muchas trabas para hacer lengua azul, saneamiento, no nos llegan de una feria a otra, no podemos llegar los animales de una feria a otra, porque las medidas de vacunaciones son protocolos muy cortos, y entonces nos tienen cada dos por tres, cada 45 días, nos tienen que si hay que sanear, que si hay que cerrar los animales, y son medidas que es que nosotros no podemos estar todos los días cerrando los animales. O sea, eso es, tanto que dicen que el trece, las medidas de sanidad, que no hay que estresar a los animales, pero sí que con esas cosas estresamos muchísimo más a los animales. O sea, muchas complicaciones, ¿no? Y la rentabilidad, entiendo que además, muchas exigencias... Yo empecé muy bien, yo antes ganaba dinero, y yo ahora estoy perdiendo dinero. Yo sigo aquí porque me gusta, pero esto es perder dinero, que cada vez nos está afectando más, cada vez hay que pagar más, cada vez no se gana en el campo. Santiago, voy a hablar, dejo un poco a Ana y vamos a hablar con Santiago. Por lo que hemos oído, José María Castilla, no son buenas noticias las que trae esta ley a la agricultura y a la ganadería. ¿Podemos rascar algún rasgo positivo? Realmente es una ley tremendamente negativa para el sector ganadero español en concreto. Pues sí, Ana, efectivamente se trata de una gota que sigue llenando el vaso, y que, bueno, como en los últimos meses hemos visto en toda Europa, está ya el vaso rebosando. Se trata de una ley más que está incluida en esa estrategia de biodiversidad que tiene la Unión Europea, en ese pacto verde. En junio de 2022 sale esta ley, y bueno, lo que se basa esta ley, o por lo que sale, es porque dice que más del 80% de los hábitats europeos están en mal estado. Entonces, esta ley lo que viene es no solo a preservar, sino a restaurar. Es decir, que no es simplemente cuidar o guardar, sino que quiere también actuar para restaurar. Entonces, podemos decir que esta ley afectará más si cabe a países, por ejemplo, Irlanda, porque va muy enfocada también al paisaje, al hábitat de las turberas, cosa que en España prácticamente no tenemos. Entonces, por ahí, bueno, un aspecto positivo que se podría decir, ya que, aparte que nosotros tenemos, como ha dicho José María, una gran parte de nuestro suelo en España, que pertenece a la Red Natura 2000, que es una de las dianas de esta ley, porque dice que la prioridad, o por donde hay que empezar, es por la Red Natura 2000, todas las zonas de Red Natura, y se verificará la mejora o la restauración de los suelos por tres indicadores, que, bueno, pues son los que ha puesto la comisión, y son el índice de mariposas, es decir, que las mariposas en un hábitat hayan crecido, luego la proporción de tierras agrícolas con características paisajistas de alta diversidad, acude directamente a ese tipo de tierras agrícolas, y luego que la reserva de carbón orgánico en el suelo mineral, en las tierras de cultivo específicamente, haya subido. Bueno, también tiene un apartado con respecto a los ecosistemas agrícolas, aparte luego incluye ecosistemas urbanos, incluye la conectividad fluvial, que dice, por ejemplo, de eliminar las barreras artificiales obsoletas, es importante destacar esto, también tiene una parte de restauración de polinizadores, pero bueno, lo que a nosotros nos atañe más, pues los ecosistemas agrícolas, digamos que viene a limitar la actividad en superficies agrícolas que esté en esta Red Natura 2000, es decir, si ya es complicado para los agricultores en la Red Natura 2000, pues ser productivos y ser rentables sobre todo, con esta ley lo sería más. Y la clave que ha dado José María es el tema de la financiación. Como decimos, viene incluido dentro del Pacto Verde, y el hecho de no tener financiación tampoco da confianza o seguridad jurídica o tranquilidad a los agricultores, porque al final lo más posible, aunque esta ley dice que anima a los Estados miembros a promover regímenes públicos o privados para que apoyen esta ley, pero bueno, al final, si tiran por la vía fácil, será acudiendo a la política agraria común. Entonces, eso digamos que tampoco da mucha tranquilidad. Claro, porque esto, ¿cómo repercite realmente en nuestro campo? Pues el hecho de, por ejemplo, pongamos un agricultor que tiene su explotación en la Red Natura 2000 y por esta ley dice que al restaurar y además una vez restaurado hay que preservar, quiere decir que si, por ejemplo, ha habido una inundación, ha dañado el suelo y quiere, a lo mejor, pues ahora hacer una práctica en el suelo, pues por esta ley no puede tocar nada en el suelo si se encuentra en la Red Natura 2000, porque está restaurado y además debe conservar lo restaurado. O sea, como ha dicho José María, no se pueden construir cobertizos para animales, no se puede, exactamente, sería como un suelo pasivo, un suelo que queda. Pero bueno, un aspecto también que podemos destacar, digamos, más positivo, incluyeron una revisión y freno de emergencia. Es decir, que el texto incluye la posibilidad de suspender la aplicación de esta ley durante un año en caso de que haya catástrofes naturales o efectos de cambio climático extremos y proyectos que sean autorizados de la Comisión Europea que vayan, digamos, en contra de esto. Entonces, esto lo permite este freno, digamos, durante un año parar la aplicación de esta ley y no sería necesario llevar a cabo las prácticas que esta ley impulsa. Claro, pero yo creo que es muy importante, Santiago, lo que mencionas del freno de emergencia porque se ha vendido como un éxito por parte del Parlamento Europeo, esa introducción, pero realmente viene a decir que ni ellos mismos se creen que esta ley vaya a salir perfectamente ejecutada, por así decirlo. Porque, claro, si ya están poniendo una venda para algo que pueda, para un accidente que pueda sufrir, ya están previendo que no va a ser 100% exitosa. Yo creo que al final, aunque el ejercicio político que nos quieren hacer ver es que es muy positivo que esté este freno de emergencia, realmente viene a decir que existen posibilidades y bastante altas porque así lo han reflejado el Parlamento Europeo mediante esta cláusula. Sí, efectivamente lo que ha causado la avalancha del Pacto Verde ha sido una gran cantidad de legislación que por tiempo y por material humano no ha sido posible definirla bien, hacer las cosas, digamos, de forma correcta, con plazos, siendo transparente, porque ha sido tal cantidad que no hay material humano ni tiempo para hacer cada ley que ha salido de forma correcta. Entonces, esta ley podemos decir que ha sido, está agafada desde el primer momento. O sea, en la Comisión del Parlamento, que es, digamos, la que la lleva la voz cantante, que es la Comisión de Medio Ambiente, fue rechazada. Después, en la Comisión Paralela de Agricultura, la opinión que dio también la rechazó. Finalmente, en el Pleno del Parlamento, donde votan todos los obrediputados, de todos los partidos, ahí sí se aprobó. Y eso le dio un poco de oxígeno. Sin embargo, ahora en el Consejo, que tiene que ratificar, de nuevo hay una minoría de bloqueo que está impidiendo que finalmente se ratifique y se apruebe y entre en vigor. Entonces, esta ley... Eso es muy bueno, Santiago, lo que mencionas de la minoría de bloqueo en el Consejo. De cara a las elecciones, hemos visto que algunos Estados miembros oportunistamente han cambiado su posición y han dicho que ahora pasan a no aprobarla. Pero, ¿qué pasará cuando pasen las elecciones europeas? ¿Tendrán ese mismo coraje esos Estados miembros para seguir con esa minoría de bloqueo? Yo, sinceramente, lo dudo, porque hasta ahora no ha sido la tónica habitual. Pero bueno, aprovechamos también, creo que es una buena plataforma y un buen momento para pedir al Gobierno de España, en este caso que es el que se encarga de votar en el Consejo, que es ahora mismo donde está bloqueado este expediente, que, por favor, cambie su opinión y al menos pase a abstenerse. Porque no es la ley... Entiendo que los objetivos, y era un actítulo hable por parte de la Administración, pero al pacto final que se ha llevado no es el correcto y mucho menos el que va a beneficiar a los agricultores. Por eso yo hago un llamamiento público desde, bueno, desde Asaja para pedir a la vicepresidenta Teresa Rivera que, por favor, se abstenga en la votación final. Y, efectivamente... Perdón, José María, es que quería preguntarle. Vosotros que estáis ahí en Bruselas, que estáis a pie de Parlamento, que coincidís en los pasillos con nuestros representantes políticos, el mal sentir que tienen los ganaderos y los agricultores españoles por la representación española tiene argumentos, tiene bases. ¿Realmente no se está defendiendo la situación del sector español como se merece? Por supuesto que no. Ha sido la gran crítica que hicimos el día de la presentación, por ejemplo, de la estrategia de la Granja a la Mesa. Estaban en la comparecencia e incluso en la redacción pues el vicepresidente socialista Timmermans que ya ha dejado la comisión. Estaba también el comisario de Medio Ambiente y la comisaria de Salud Pública, pero no estaba el comisario de Agricultura. Es decir, la parte fundamental de la estrategia de la granja a la Mesa faltaba la granja. Entonces ya fue claramente una manera, un marco, un mensaje y nos mandaba la comisión de cómo poco le importaba el sector. Porque no estaba ni a la hora de tomar las decisiones. Y eso se ha visto durante estos cinco últimos años de legislación. Nosotros hemos analizado cuál ha sido el gran error de esta comisión europea y de sobre todo el vicepresidente socialista Timmermans y es que ha intentado polarizar el debate entre agricultura o agricultores y ganaderos y las ciudades. Contraponiendo unas ideas a las otras. Cuando nosotros decimos que siempre somos partes de la solución, que nosotros somos aliados de las ciudades, que nosotros garantizamos la soberanía alimentaria, que garantizamos la protección de las especies, que garantizamos que también ellos puedan venir a su medio rural los fines de semana o cuando deseen. Pero nos tienen que poner en el centro de la política. No nos tienen que poner en contra de la política. Y es algo que siempre hemos dicho. ¿Y por qué? Porque no se han presentado en la inmensa mayoría de estas estrategias como biodiversidad, granja la mesa, la ley de la restauración, estudios de impacto. Y cuando se han hecho y no les ha gustado la comisión, la comisión los ha escondido y los ha sacado justo cuando ya estaba aprobada, por ejemplo, la reforma de la PAC, donde ese estudio de impacto hecho por la JRC, que es un organismo propio de la Comisión Europea, anunciaba lo que venía anunciando ya el gobierno de Estados Unidos, en la Universidad de Badenín, en que es la más importante en agronomía del mundo, y era que íbamos a tener un descenso de la producción, íbamos a tener una bajada de la renta de los agricultores, íbamos a tener un aumento de nuestras importaciones, porque claro, la demanda sigue ahí, y lo más curioso de todo esto es que era también un aumento de los gases de CO2, esos con los que elegísla tanto a INCO Europa, pues claro, al importarse más productos agroalimentarios de los que seguimos teniendo necesidad y que hubiésemos dejado de producir, producirían el efecto contrario, que es el aumento de CO2, por lo tanto, es una aberración, y además, y lo hemos visto, también hablaba de un aumento de la bolsa de la compra, de la cesta de la compra de los consumidores, y lo hemos estado viviendo, por lo tanto, yo creo que la Comisión Europea Nueva, que salga después de las elecciones, esperamos y deseamos que no ponga de nuevo el sector ante la espada y la pared, que no cree esa polarización que ha sido el gran fracaso de Timmermans y también de la señora von der Leyen por haberlo permitido, y que trabajen con los agricultores, que escuchen a los ganaderos, que hablen con el Copa Coyeca, que hagan caso de las asociaciones agrarias como a Sanja, a sus cooperativas, que nos pongan como parte de la solución, porque tenemos muchos ejemplos de servicios técnicos, de ejemplos reales que funcionan, y ¿qué será mejor? ¿Consumir algo producido en Europa con los mayores estándares o algo que venga en barco o en avión desde cualquier país del hemisferio sur con nuevas condiciones muy por debajo de la media europea? Pues la respuesta está clarísima. Creo que hemos perdido una maravillosa oportunidad no por el sector, sino por nuestra clase política de no haber puesto cuando nació, bueno, cuando se produjo el COVID y sobre todo después con el tema de la guerra de Ucrania, en Ucrania, perdón, el tema de la soberanía agroalimentaria. Igual que hemos visto ese paralelismo con la necesidad de ser soberanos y tener nuestra energía, no depender de terceros países, del gas de Marruecos o de Argelia o del petróleo ruso, pues tendrían que haber hecho el mismo ejercicio y yo creo que aún estará tiempo, pero no se pueden despistar de volver a poner la soberanía alimentaria en el centro de la palestra para que cuando vengan estas crisis geopolíticas que vendrán, que es lo que estamos sufriendo actualmente o quién sabe si futuras epidemias, Europa sea soberana. Eso no significa que dejemos de comerciar, eso no significa que dejemos de exportar. Al contrario, Europa tiene que seguir ese camino de liderazgo de exportación de productos agroalimentarios, pero no debemos descuidar nuestra producción a nivel europeo. Yo creo, además, tengo Ana y así para que nos cuente cómo producimos en España, cómo producís los ganaderos en España. Aquí producimos lo más sano posible, nuestros animales están súper controlados, tenemos todas las enfermedades totalmente erradicadas, o sea, vacunamos, están todos los animales sanos. Es que la producción que hacemos es realmente de la mejor. ¿Vosotros creéis que se os escucha en la Unión Europea? No, no, no. La Unión Europea ha cogido sus medidas como le ha parecido y nosotros estamos aquí en España indignados por eso, porque es que realmente no ponen en conocimiento, ellos cogen sus medidas según ellos les parece y nadie se pone a pie a preguntarnos a los ganaderos y a los agricultores los problemas que realmente tenemos o si nos interesa o no nos interesa o ellos no nos informan de nada, ellos hacen sus cosas a su manera y no nos informan de nada, entonces por eso estamos tan indignados, porque estamos haciendo el trabajo para ellos, porque nosotros aquí no valemos nada, que cada vez valemos menos. Estamos trabajando según ellos nos van diciendo, ellos nos mandan una directriz y ahí nos tenemos que basar nosotros, nosotros no podemos hacer lo que nosotros queremos o lo que nosotros creemos que es lo mejor para el campo y para nuestros animales, ellos son los que nos obligan a nosotros a decir y a hacer lo que tenemos que hacer. José María, para ir terminando, que al final nos agarramos en el tiempo, ¿cuál es el siguiente paso en esta ley de la que estamos hablando de restauración de la naturaleza? Pues el siguiente paso es que ahora mismo está bloqueado en el Consejo, hasta que no se desbloquee esa minoría de Consejo no será aprobado o ratificado el texto, por lo tanto queda un hilo de esperanza y yo haría un llamamiento más, una vez más al Gobierno de España para que cambie su actitud y su voto y acabaría con el siguiente mensaje que es el que siempre hemos intentado pasar desde el Copa Coyeca, desde Asaja y desde el resto del sector, es que nosotros no estamos en contra ni del Green Deal, ni de la estrategia de la Granja a la Mesa, ni de la Ley de la Restatación de la Naturaleza, nosotros estamos en contra en cómo quieren hacerlo, en cómo quieren aplicarlo, por eso pedimos que retiren el expediente, que nos sentemos de nuevo y que tengamos una conversación muy honesta. La Comisión, no sé si por las elecciones o no, lo ha entendido y ha creado unos grupos de diálogo estructural donde está representado el sector, las ONGs, también las empresas que ayudan al sector, consumidores y están manteniendo una serie de diálogos estructurales que se esperan que tengan un resultado una vez pasen las elecciones europeas. Pues espero que uno de los resultados sea concretamente que todas estas leyes que no han salido durante esta legislatura se retiren y se vuelvan a presentar. Y para eso necesitamos una cosa bien concreta y con esto acabo. Y es que el próximo comisario de Agricultura tendría que ser vicepresidente de la Comisión Europea para que no vuelva a pasar lo que ha pasado hasta en esta pasada legislatura donde el vicepresidente socialista Timmermans tuvo un poder muy por encima del resto del colegio de comisarios y él hizo y deshizo sin consultar o sin tener en cuenta a sus compañeros. Y me pregunto ¿cómo iba a legislar a alguien sin el propio comisario de Agricultura en la mesa? Por lo tanto yo creo que ahí tenemos una cosa que mejorar de cara a las elecciones europeas y pediría a todos los grupos políticos que lo lleven dentro de su programa electoral de cara a las elecciones que el vicepresidente o sea, perdón que el comisario de Agricultura tenga rango de vicepresidente. Pues Santiago y José María desde Bruselas Ana desde Alcántara Cáceres muchísimas gracias por haber compartido vuestra experiencia y vuestra información con todos los agricultores y ganaderos bueno, con todas las personas oyentes que nos están siguiendo y nada simplemente emplazarles al siguiente episodio que hablaremos de la ley de bienestar animal muchísimas gracias y bienvenidos a Apuntes Agrarios Apuntes Agrarios el podcast para la gente de campo